...el Día de las Brujas, sino que es más bien una celebración estadounidense, ¿verdad? Y ha sido adoptada por muchísimos países, varios países, ¿no? Pero aquí en Ecuador, hoy un ícono importante de nuestro país como el escudo nacional, es el día, perdón, de un ícono importante como el escudo nacional, que cumple 117 años de vigencia y es precioso, ¿verdad? Con supuesto, y también tenemos que recordarlo y a lo largo de la historia, este símbolo patrio experimentó seis variaciones en su diseño hasta su versión actual, que fue adoptada el 31 de octubre de 1900, durante la presidencia de Eloy Alfaro, pues hoy varias instituciones educativas realizarán actos para conmemorar a este símbolo, que es tan importante y que nosotros vamos a recordar también en la siguiente historia que hemos realizado, porque, por supuesto, los símbolos patrios son parte de la historia del Ecuador, les respetamos, están presentes en todos los eventos, en todos los colegios. Me encantaba estudiar el himno. Ah, ¿sí? Decían estudiar el himno. Por supuesto. Claro, el cóndor y todo. Me encantaba estudiar el himno, no sé por qué no era mucho de cívica yo. Ya. Pero es que tiene muchos símbolos que representan al país. Claro. Los colores, el cóndor, los colores, claro. El chimborazo, el río Guayas, el muque escuela Guayas que está ahí. Se acuerda más que yo, se acuerda más que yo. Vamos a recordarlo y vamos a ver la notita que está súper interesante. El escudo nacional es una fiesta ecuatoriana. Retomando su historia, recordamos que el escudo de armas del Ecuador fue adoptado oficialmente por el Congreso el 31 de octubre de 1900, logrando la implementación presidencial del general Eloy Alfaro Delgado, el 7 de noviembre de ese mismo año. La Fundación Símbolos Patrios con sede en Guayaquil señalan que el diseño artístico del escudo actual pertenece al maestro Pedro Pablo Traversari. Es un escudo ovalado. En la parte superior del interior aparece representando el sol. En el centro de la parte del zodíaco, en donde se encuentran los signos de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Estos signos corresponden a los meses históricos de marzo, abril, mayo y junio, en su orden, tiempo durante el cual duró la lucha entre los revolucionarios liderados por el gobierno provisorio instalado en Guayaquil y el gobierno del general Juan José Flores. En la parte inferior, cortando el horizonte, el Chimborazo, una de las más altas montañas de los Andes. Bajo un cielo azul de las nieves del Chimborazo, nace el río Guayas. Y este caudal, que baja por las tierras fértiles de la costa, simboliza la hermandad de todos los ecuatorianos. Un barco a vapor surca en la parte ancha del río. Es una alusión al primer barco de vapor construido en la costa del Pacífico. Y tiene por mástil un caducio, símbolo de la navegación y el comercio. En la parte superior del escudo, está ubicado el cóndor, con sus alas abiertas simbolizando el poderío, la grandeza y la altivez. Realizamos una pequeña encuesta, en donde son pocos los ecuatorianos que no recuerdan esta fecha histórica. ¿Sabe usted que se celebra el 31 de octubre? El Día del Escudo Nacional. ¿Sabe usted cuál es el animal que está sobre el escudo? El cóndor. ¿Sabe usted que se celebra el 31 de octubre? No, no, no. ¿Sabe usted que se celebra el 31 de octubre? No, no. ¿Que se celebra el 31 de octubre? Es el Día del Escudo Nacional. ¿Qué animal posee el Escudo Nacional? Bueno, un cóndor. Por otro lado, hay quienes conocen cada uno de los elementos. Podemos apreciar en la parte superior un cóndor, a los lados está la bandera nacional, el volcán Chimborazo, un barco, las hojas de laurel. Bueno, es lo que recuerdo, pero hay otras cosas que representan la riqueza que tiene nuestra patria. ¿Qué se celebra el 31 de octubre? Ah, el Día del Escudo Nacional. ¿Qué posee el Escudo Nacional? ¿Cuáles son los elementos? El cóndor, tiene ahí lo que son las ramas de olivo, los colores que inspiran la bandera de Ecuador, que es el amarillo, azul y rojo, los cuales defendieron grandes próceres de la batalla de Pichincha. Tiene también lo que es el Chimborazo, que representa la fuerza que tenemos los ecuatorianos ante todas las cosas que hemos tenido. Por ejemplo, una es el terremoto, cómo se inspira la solaridad. Lo importante es tener presente esta fecha, ya que nuestro símbolo patrio merece ser recordado para la eternidad.